No me importa si lo crees o no, pero este mapa te llevará a un tesoro escondido en el océano pacífico, en la isla de Bongo Bongo. No está en el mapa. Ni Australia. Si tu barco estuviera listo, la encontrarías. Si ya está listo, solo necesito otros dos mil para el último pago. Sí, para apostarle a los caballos. ¿Yo? Nunca. ¿Te conoces mejor que yo? Pesqué seis enfermedades tropicales vigilando ese tesoro. Te estoy diciendo que ahí está. Ah, aquí tiene los dos mil, pero te advierto. No te preocupes, tío Brady. Saldría a primera hora de la mañana. Sí, sí, sí. Rayando el sol. Ajá. Hay un tesoro ahí, muchacho. Como nunca lo vio Alibaba. Sí, sí. Ahí está, esperándote. Sí, esperándome. Terence Hill, el simpático enano. Y el gran gordo Bud Spencer en... ¿Ahora cómo se llama, gordo? El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Ay, qué bonito. Let me tell you about the life I live And you will listen to advice I give Don't ever worry, cause you got no hope You got your freedom if you roam alone Movin' movin', 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 movin' Movin', 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 movin' Cruzin', 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 cruzin' I can live whatever we are pleased I move around among the sepher seas No one will miss me when the sun goes down And in the morning I'll be out of town Movin', 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 movin' Cruzin', 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 cruzin' Movin', 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 movin' Cruzin', cruzin', cruzin' Everyone's the leader when he's out on his own Don't you push me around Everyone's the leader when he's out on his own I've got the feeling Hola, Alan Hola ¿Quieres otro trago? No, no tengo dinero La fortuna sigue en tu conta Creo que sí Acabo de perder dos mil dólares No me importaría, pero el dinero no era mío ¿Te interesa un pequeño consejo? Una carrera arreglada Consigue dinero y apuéstalo todo a Big Billy Pide prestado, haz lo que sea Si le apuestas a Big Billy, harás una fortuna Big Billy, pero si el favorito es chocolate Frisco es un dueño y seguro ganará Alan, son ampones de Chicago No se andarán por las ramas Le darán una paliza al jockey Ellos apostaron a Big Billy A Big Billy Gracias, linda ¿De qué, Alan? Yo no he dicho nada Claro Así que el sindicato de Chicago cree que chocolate se romperá la pierna, ¿eh? Sí, apostaron mucho dinero a Big Billy Y nosotros apostamos treinta mil dólares a chocolate Maravilloso ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Otros quince mil a chocolate Pero dicen que no ganará, Frisco ¿Ah, sí? Yo digo que ganará Ya puedes encargarte de ese estúpido jockey Vaya ¿Qué dicen esos idiotas de Chicago? Yo estoy contigo No me gusta recibir órdenes de desconocidos ¿Cómo acabarán las chicas con el jockey? Seducción Oye, oye Hola ¿Qué haces aquí? ¿Todavía apuestas? ¿Apostándole a los caballos que entran en último lugar? No, no, no Aprendí mi lección Solo le apuesto a uno ¿Apostarás a chocolate? Naturalmente Es ganancia segura Quince mil dólares que se convertirán en treinta Hasta luego, tonto Oye Ven Chocolate está pagando el dos por uno Pero conozco a alguien que está pagando el doble Así es que si apuestas a él Podemos dividirnos la diferencia Tu jefe nunca lo sabrá Está bien, de acuerdo Espera un momento Tendré que hacer esto solo Este corredor es muy discreto Y solamente confía en mí ¿Tú entiendes? Sí, entiendo Al menos que quieras morir con la cabeza rota Eh, papanatas Toma Y lleva el dinero a la mesa Ajá Y arrancan Este gol se desprende seguido de Carami DJ Con chocolate y Big Billy ¿Te imaginas que ese idiota nos pagará el doble? Cuatro por dos a chocolate Bien Fantástico Bueno, brindemos por nuestro benefactor el famoso chocolate Por él Vamos, tú puedes ¿Dónde está Big Billy? Aposé mucho dinero a él Big Billy está por allá En el último lugar Vamos, chocolate ¡Vamos! 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 ¡Aquí está chocolate! ¡Lo alcanza! ¡Y es chocolate por una nariz! ¡El ganador de la cuarta carrera ¡Chocolate! ¡Segundo, del Fegor! ¡Tercero, Carami DJ! ¡Es él! ¡Allá va! ¡Vamos! ¡Vayan por él! ¡Muévanse! ¡Tío Brady! ¡Abre! ¡Así siempre está abierto! ¡Tío! ¡Tío Brady, por favor! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué pasa? Tengo buenas noticias ¿Eres tú? Ya estoy listo para zarpar Pero necesito más dinero Unos quince mil más Y el mapa, por supuesto Te pagaré a mi regreso ¿Y qué? ¿No confías en mí? ¿Confiar en ti? ¿Sí? Yo no confío en nadie Y mucho menos en ti No regreses sin dinero ¡Tío Brady! ¡Despierta, por favor! ¡Despierta! ¡No puedes ahora dejarme solo! ¡Claro! Hola ¿Qué hiciste con los quince mil? ¡Quince mil dólares! ¿Los qué? ¿Estás sordo o qué? ¡Los quince mil dólares! ¿Quince mil? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? Con nosotros no se juega, amigo Ya entiendo Ustedes creen que yo soy Alan Pero no, yo soy... Johnny No me digas Su hermano gemelo Siempre nos confunden Es la cruz que tengo que cargar No te aflijas Lo que haremos será poner tu nombre En la tumba de tu hermano Escucha, muchachos Las cosas no te pintan muy bien Toma esto Y vete Pero yo ya desayuné, tío No, no El mapa está adentro Tómalo Y lárgate de aquí Solo Dios, hay mucha agua Necesitaré un barco ¿Necesitarás un barco? Ah, solo bromeaba, tío Tengo uno maravilloso No pierdas el mapa Y tú no te pierdas Adiós, tío ¡Ay, don Silvio! ¡Vamos, vamos! ¡No le quiten la vista! ¿Lo ven? ¡No! Sabas y caballeros Nos encontramos reunidos Para hacer una entrevista Al famoso señor Charlie O'Brien Que en poco tiempo Hará una larga aventura Por las aguas del Pacífico Por cortesía De la deliciosa Y única mermelada Puffin Damas y caballeros Es para mí un honor y privilegio Presentarles al señor Charlie O'Brien ¡Bravo! ¡Bravo! Díganos ¿Quiere usted lograr Darle la vuelta al mundo? Claro que puedo Gracias a la mermelada casera De los hermanos Puffin ¿Y qué decir de los 20 mil dólares De premio que le pagarán Si lo hace? Hay mucha energía Fuerza y vigor En la mermelada Puffin ¿Pero qué? 20 mil dólares En mermelada Charlie O'Brien Es algo especial Pero qué opina De darle la vuelta al mundo Usted solo ¿Qué piensa que extrañará más Después de días y días En el mar Sin ver tierra? Pues con un frasco de Puffin Puedo darle tres vueltas al mundo Bueno, él no estará viajando Solo todo este tiempo Damas y caballeros El hermoso Perico Lorenzo También lo acompaña Y díganos ¿También le gusta la mermelada Al Perico Lorenzo? Pregúntaselo a él Lorenzo, dinos ¿A ti también te gusta mucho La mermelada Puffin? Mermelada y tú Mermelada y tú ¡Gracias! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Gordo payaso! ¡Gordo payaso! ¡Calla! ¡Mermelada y tú! ¡Mermelada y tú! ¿Tú y la mermelada? ¡Fuera! ¡Al mar! ¡Toda la mermelada, Poppin! ¡Al mar! ¡Carda abusivo! ¡Carda abusivo! ¡Calla, Perico! ¡O te meteré la mermelada donde ya sabes! Dentro de un minuto, estarán a punto. Aún tengo tiempo de ir a echar un vistazo a las velas. Oye, como te atrevas a tocar las judías, te retorzo el esfuerzo, ¿eh? ¡Ah, ah! Tranquilo, jefe. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y las judías? ¿Qué has hecho con ellas? ¡No sé! ¿Dónde se ha visto que un maldito loro me robin una sartén de judías? ¡Mírame a la cara cuando te hablo, estúpido! ¡Ah! ¡No ser inocente! ¿Inocente? ¡No eres un dicho mal ladrón en toda mi vida! Te voy a arrancar las plumas una a una y te voy a tirar al mar desnudo y sin salvavidas. ¡Ah! 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 Gracias. ¡Papá! ¡Papá! Yo no tengo hijos tan cotorros. Y no me gustan los ladrones de frijoles, así que tres días de castigo. Espero que revientes con mis frijoles. Me lo quiero. Tengo hambre, Eduardo. Tengo hambre, Eduardo. Oye, Charlie. ¡Charlie, sal, por favor! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo te vas, viejo búfalo? Dice que chaste al mar tus cajas de mermelada, ¿eh? ¡Sí! ¿Cuándo dejarás de navegar solo? ¡Tú nunca encontrarás un barco a tu tamaño! ¡Ja, ja, ja! ¿Me necesitas algo, Charlie? No, solo vengan a visitarme, si pueden. ¡Papá! ¡Papá! Muy bien, Charlie. ¿Cómo está tu radio? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, marinero! ¡Cállate fuera! ¡Ah, qué apetito tan grande! ¡Y ahora vamos a almorzar! Vaya, Lorenzo. Tú no eres el ladrón de frijoles. ¿Qué tal? Aquí hay un ladrón de frijoles de poquera de tovo. ¿Dónde estás, maldito zorrillo parásito? ¿Dónde estás? No te suyas al a dar la cara. Tu castigo será proporcional al tiempo que te mantengas oculto. No te suyas al a dar la cara. ¡Me voy a deshollar! Tengo hambre. ¡Eh, ya oí! Te explicaré el plan, Lorenzo. Esta carne es tan grande que a cualquiera se le atora. Más bien parece una rodaja de hipopótamo. Así que la pondremos aquí para que se ore. Al pérfido insoluto ladrón de carne y comida se le va a hacer agua a la boca, ¿no es cierto? Cierto. Te explicaré. Ahora fingiré estar distraído, le subiré el volumen a la radio y hoy cuando caiga en mis manos le daré toro y tú también. ¡Aleluya! Aquí el velero Puffin a la guardia costera. Puffin a la guardia costera. Cambio. Guardia costera Puffin. ¿Qué hay, Charlie? Cambio. Nada en particular, solo hablaba para decirles que he mordido... No, no, digo, la lombriz ha picado el anzuelo. No comprendo, Charlie. ¿Dijiste que la lombriz picó el anzuelo? Más o menos. No estamos autorizados a recibir mensajes en clave de marcaciones privadas. Disculpa, tendrás que limpiar la línea, Charlie. Pues ya limpió la cubierta y los peces pican. Cambio y fuera. Te atrapé, parásito. ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya, alero, alero! Bien. Ahora, verás. Vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? Un polizón. Hola. Me llamo Alan. Oye, pero ¿por qué la agresión y el mal carácter? Yo estoy aquí para explicártelo todo. Mira, escúchame. Siéntate. Unos zampones me perseguían. Querían sangre. Yo también. Me confundieron con alguien. ¿Ah, sí? Y tu barco fue mi última oportunidad. El único lugar donde esconderme. Parásito miserable. No, no, no. Escucha. Mira, puedo pagar mi pasaje. Sí, sí, eso es. Te voy a enviar con los tiburones. No podremos discutirlo. ¡Ven acá! No te vayas a resfriar, enano. Está muy fría. Oye, gordo. Sácame de aquí. No seas criminal. No puedes dejarme así. ¿Ah, sí? Pues a mí no me importa nada y a nadie le importará. ¡Somos criminal! ¿Te repetirás? Mi muerte pesará en tu conciencia y mira que ha de ser grande. ¿Qué? Oh, no. ¡Demonio! ¡Enano! ¡Ahí te hablan! Creo que serás la estrella de tiburón, sí. Bien, me debes una, enano. Sí. Eras casi tan gordo como tú, Capitán. Ok, rod out. Perfecto. Te desembarcaré en la isla de los conejos y asunto terminado. ¿Conoces mis derechos según las leyes de navegación si me abandonas en una isla? Viveres y agua para treinta días. Será duro para ti. Muy generoso. Muy generoso. Si cumpliera las leyes de la navegación, tendría que tirarte de cabeza al mar. ¿Qué es lo que se hace con los polizones? No, hombre. Al principio sí que era un polizón. Pero desde el momento que me ha repescado, he pasado a ser un náufrago. Y como náufrago, tengo derecho a ser desembarcado en un puerto y confiado a las autoridades marítimas. Muy bien, polizón o náufrago no importa. Limpiarás la galera, las cubiertas, el baño, el bronce y mantendrás el barco en curso y revisarás las velas. Las leyes de navegación no lo permiten. Un polizón no puede ser navegante. Sí, pero tú eres un náufrago. Así que empieza a lavar o no hay comida. Ponte listo, marinero. ¿A dónde vas con mi cobija? Es mía. Voy a dormir un rato. Señor, ¿mantendremos el mismo curso? Sí, y me despierto hasta las cinco. ¿O más temprano? Únicamente si ves a una ballena voladora. Sí, señor. El burro hablando de orejas. El burro hablando de orejas. El burro hablando de orejas. Aquí o Brian a bordo del velero Puffin. Las condiciones atmosféricas no coinciden con el último boletín del tiempo. Por favor, verifiquen. Puffin a California 2. Contesten, por favor. Cambio. Contesten California 2. Cambio. California 2. California... ¿Qué es lo que quieres? Las nubes son mejores que la radio. Se aproxima una tormenta. Yo decidiré quién ve las nubes o si hay tormenta. Tú solo haz lo que yo diga. Bueno. Contesten California 2. Contesten aquí. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Todo bien, comandante? Está estupendo. La radio no funciona. Y ahí hay una isla que no debía estar. Es verdad. La habrán puesto hace poco. Dame los prismáticos. ¿El qué? Los prismáticos. Ah, los prismáticos. Sí. Venga. Vale. Ahí van los prismáticos, comandante. Prismáticos al agua, comandante. ¿Qué es eso de comandante? En la marina se dice comandante. ¿O no? Comandante Ceporro. Para mí aquello es una isla. A lo mejor es un espejismo. ¿Qué espejismo ni qué? No ves la vegetación toda verde. Es una isla, se ve perfectamente. Tienes razón. Es una isla verde. Claro. Enhorabuena. Desde luego tienes vista de lince. Es posible que tenga vista de lince. Pero en el mapa no veo nada. En 500 millas a la redonda no puede haber más que agua. Un momento. Puede ser un portaviones camuflado de isla. Eso explicaría la confusión. Escucha. Sí. La brújula señala la ruta exágena. Ahí hay tierra y no debería haber tierra. No. Resumiendo, ¿se ha vuelto loco la brújula? ¿O me he vuelto loco yo? Pero como haya ocurrido lo que pienso, ya puedes empezar a rezar. ¿Estamos en peligro? Eh, utilizas la brújula como hucha. ¿Sabes alguna oración? Bueno, no sé, esa de... Jesúsito de mi vida, eres niño como yo. No, no, te aconsejo que no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Primero lo haré y luego me arrepentiré. Oye, comandante, espera un momento. En primer lugar, tengo que decirte una cosa muy importante. Una cosa que puede cambiar tu vida. O la tuya. Comandante. Antes se recordaba que a un naufrago se le entrega a las autoridades marítimas. ¿Qué? Pues yo voy a entregarte a los tigurones. Ellos no establecen diferencias. Lo mismo se comen a los polipares que a los naufragos. Adiós, date prisa. Ese lo va a esperar. Ha escogido una rabieta de niños pequeños. Es inútil, déjalo. Vamos. Hacia allá. ¿Y yo qué? ¿Qué? 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 Lobo no deriva. Lobo no deriva. ¡Ah! 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 ¡Charlie! Perdón. ¡Comandante! ¡Comandante! Tengo que hacerte una confesión. Solo una. ¿Quieres que me acerque? Sí. Voy. ¿Más cerca? Sí. Allá voy. Ya está. De acuerdo, es culpa mía. He sido yo quien te ha traído aquí. Pero tenía una razón de peso para hacerlo. ¿Ves esta isla? ¡Está deshabitada! ¡Y ni siquiera figura en los mapas! ¡Maldito! Me has echado a pique un barco de 200.000 dólares y el contrato con la mermelada Puffin. Solo para traerme a una isla desierta donde pasar el resto de mis días junto a un gusano como tú. Eh, apunta a otro lado con el coco. No puedes hacer eso. Eres demasiado bueno. Te aseguro que no hay malo más malo que un bueno cuando se convierte en malo. Eh, calma. Eres tú quien abandonó el timón. Tú eres el culpable de la pérdida del barco. Ahora, ¿cómo saldremos de la isla cuando encontremos el tesoro? ¿El tesoro? ¿Qué tesoro? Un tesoro inmenso. Que valen millones de dólares y que está escondido en esta isla. ¿Estás seguro? Claro, mira el mapa de mi tío. Dibujado por su propia mano. Si no tuviera meningitis, a estas horas ya habría venido a llevárselo él. ¿Y tú te fías del mapa de un tesoro dibujado por un tío que además tiene meningitis? ¡Te voy a... No, no. Calma, Charlie. Calma. Eso. No malgastes energías. Venga, un rato, St. Marce. Ya, ya estoy calmado. Estamos en una isla desierta. Todavía no voy a matarte porque aún puedes ser mi útil. Yo como mucho. Pero de momento yo me voy para allí y tú para allá. Espero que haya suficiente espacio para que nuestras vidas no tengan que volver a encontrarse. Ojalá no vuelva a verte nunca más. Es mi última voluntad. ¡Claro! De acuerdo, comandante. De acuerdo, comandante. Comandante. Te voy a... De acuerdo, comandante. ¡Gracias! 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 ¿De dónde habrán sacado el fusil? ¡Gracias! ¿De dónde habrá sacado el fusil? ¡Eh, comandante! ¡No tires! ¡Me rindo! ¡No! ¡Ay, señor! Asesino, estás loco. Por poco me matas. Pero si el que disparaba eras tú. ¿Dónde has metido el fusil? ¡No tengo ningún fusil! ¡Ja! Dice que no tiene fusil. Si estamos tú y yo solos en una isla, ¿quién me ha disparado por la espalda a tu abuelo? ¡De ningún modo! Mi abuelo nunca habría tenido amigos como tú. ¿Tienes muchos enemigos en esta isla? No. Solo uno. Tú. ¿Qué hacemos ahora? Fácil. Los disparos vienen del sur. Yo me voy al norte. ¿Y cómo sabes que aquello es el norte? Porque está al lado opuesto al sur. ¡Charlie! ¡Charlie! ¿No sería mejor que estuviéramos juntos por si acaso? Aunque es una proposición que me revienta, creo que provisionalmente debo aceptarla. ¡Gracias! ¡Rumbo norte con gran prudencia! ¡Eh! Las órdenes aquí las doy yo. ¡Dalas, comandante! ¡Rumbo norte! ¿Solo? Con gran prudencia. Esos disparos demuestran que el viejo Brady tenía razón. El tesoro existe y hay más de uno que lo busca. ¿Quién es el viejo Brady? ¿Mi tío? Se viene a legal. Oye, siento mucho lo del barco. ¿Y mi perico? Sí, pobre Lorenzo. Y el contrato de la mermelada. Sí. Pero como yo tengo el mapa de tío Brady, va a solucionar todos nuestros problemas. Ya lo verás. Me pones nervioso. Oh, sígueme. Voy a guiarte así un tesoro que hará que pases a la historia. ¡Charlie! ¡Gordo! ¿Dónde estás? ¡Charlie! Cállate, ¿quieres? Sígueme y pasarás a la historia. ¿Cómo llegaste allá abajo? Siguiendo a un idiota. Quisiera saber por qué alguien pudo cavar una fosa tan profunda en plena jungla. Pues para esconder el tesoro. Ah, sí, sabelo todo. Pues a tu tío Brady se le olvidó esto. Pues según el mapa de mi tío, este podría ser el lugar donde está el tesoro. No, esto es militar. El ejército americano estuvo aquí. Mira esto. Uniformes, equipo, utensilios. Cigarrillos. Sin filtro. Oye, esto debe estar bueno. ¿Qué es lo que debe estar bueno? Esto. Aquí dice, solo Puffin puede darte energía, fuerza y salud. ¿Quieres un poco? Uy, tira eso. ¿Por qué? Arrójala de aquí. Ah, sí, es cierto. Lo olvidaba. Vamos a ver por dónde salimos. ¿Seguimos al oriente? ¡Cállate! Mira, parece una puerta. Una puerta. ¿Yo primero? Sí. Bueno. Gordo, ¿qué crees? Tenemos compañía. ¿Norteamericanos? No, no lo creo. Se requiere de tu diplomacia, capitán. La mía. Aquí voy. ¡Cállate! ¡Dale! ¡Nos vamos a comer, dios lejos! ¡Cállate! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oye, estos comen gente, ¿eh? Y con el apetito que tengo. ¡Ey! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Tonto! ¡Cabeza hueca! ¡Tonto! ¿Qué fue lo que dijo? El brujo habla muy bien de ti. ¡No, no! ¡Tú, tú, ser invasores! ¿Invasores? No sé por qué escoge esa palabra. ¡No hablar! ¡Yo hablar! ¡Ustedes invasores! ¡Ah! ¡Nosotros somos los invasores! ¿Y él quién es? ¡Anulo! ¡Llevarte a mamá! Aunque no lo parezca, también tenemos mamá. ¡Mamá, ser reina! ¡Mamá, reina, isla! ¡Bongo, bongo! ¡Ustedes ser prisioneros! ¡Venir! ¡Maldita a mamá! Dicen que somos sus prisioneros. ¡Ah! ¡que bien! ¡Ay! ¡Den a comer! Jornada, chota más de un camión. Lora, da, 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 da... ¡R Sauce Albuquerque! Es igual a su padre Es belicoso, le gusta la guerra Ustedes parecen amistosos Son mis huéspedes Y los huéspedes de mis hijas ¿Hijos míos? Sí Su Alteza Madame, me imagino que usted es la reina Vaya, esa imagina Sí, y me llamo mamá Son norteamericanos ¿Cómo llegaron a Bongo Bongo? Bueno, es una larga historia El capitán perdió el rumbo de la nave Mejor cambiamos de tema Casi nos meten un aval en la cabeza Tan pronto pusimos un pie en la isla Nosotros no disparar No tenemos armas, somos gente pacífica A menos que A menos que Kamazuka El soldado japonés Americanos y japoneses pelearon la guerra Y luego los americanos se fueron Pero un japonés siguió peleando Vive en el fuerte Y nadie se molestó en decirle que la guerra había terminado Él no lo cree Pero él no nos molesta Y nosotros tampoco a él ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Podría hacerle una pregunta personal? Solo por curiosidad científica Dime muchacho ¿Podría decirme si alguna vez oyó hablar de algún tesoro escondido aquí en esta isla? Ningún tesoro en Bongo Bongo Aquí nada escondido Satisfecho Papanatas no hay ningún tesoro escondido Olvidemos Ah, Bongo 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 es nuestro tesoro Lleno de felicidad, alegría y belleza No siento mucho Pero brujo también belicoso Nada puedo hacer Vieja costumbre tribal La tribu solo acepta extraños Si pasan la prueba de la fuerza ¿Contra quién hay que pelear? Contra el jefe de la tribu Yo jamás podría hacer eso Yo no podría hacer eso, mamá Medir mis fuerzas en contra Yo no Él Va y deja Él y va a hacer la gala Vale Vale Vamos Yo no puedo hacer eso No puedo hacer eso hunchback escuchar vengan enano tú se decide es un momento espera Mira, mira, el señor que está ahí, dice que tú le tienes mucho miedo a los gordos, porque te recuerdan a tu madre Ya oíste, dice que quiere enfrentarse a ti primero, gordo A mí Bueno, niño, tú lo quisiste, ¿verdad? ¡Ah! 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 Carumba, carumba ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué está pasando? Hombres malos vinieron, piratas de barracuda. Ellos vienen a ser esclavos de nuestra gente. Se roban niños y niñas. También se robarán a dos aventureros como ustedes. Corran, corran, rápido, sálvense. Bueno, recuérdenlo, muchachos. Solo quiero chicas bonitas y jóvenes machos. ¿Qué escogerán los hombres? Esta vez no quiero desechos en pedido. ¿Quién escoge a las mujeres? A mi vida. ¿Quién escoge a las mujeres? ¡Yo escojo a las mujeres! Claro, el jefe escoge a las mujeres. Y yo fui al gato, ¿no es cierto? ¿Quién es el gato? ¡No, claro que sí! ¡No, pues yo no! ¿A dónde se han ido? ¿A dónde se han ido? ¿Por qué no hay mujeres a la vista? Tiene razón, capitán. Podríamos ver las cosas, ¿no? Adelante, yo escogeré a las mujeres. Él escogerá a las mujeres. ¿Quién va a escoger a las mujeres? ¡Vámonos! Y denle a ese brujo su medicina. Tiene cólico. ¡Y también caminar! Muy valiente, ¿no? A ver, repíteme eso. ¡Oh, no, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Toma! ¡Ayúdame, no! ¡Qué maldiente, ¿no? ¿Qué estás escuchando tú, eh? ¡Oh, yeah! ¡Gaja, ¿eh? Tienes tres segundos para salir. ¡Vamos, salgan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Esta es nuestra fiesta Tendré que decírselo yo mismo ¡Yakadum! ¡Yakadum! Oye, hazlo con los dos ¡Yakadum con los dos! ¡Yakadum! ¡Túquen el gordo! Permíteme ayudar ¡Yakadum no! ¡Yakadum no! ¡Yakadum sí! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Yakadum no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¿Queremos dibujar un mapa de grupos de palmeras? ¿Por qué no? No hay tantas. ¡Unce palmeras! Lo mejor que podemos hacer con once palmeras es una balsa y largarnos de aquí y de una vez. ¿Sabes cuál es tu problema, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Te falta fe! ¡Anda! Sigamos hasta encontrar un cartel que diga, aquí hay un tesoro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos cansamos un poco. ¿Querrás decir por qué no trabajamos más? La lluvia nos ayudará. Debes tenerte. ¿Eh, Anulu? Aoli. 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 Calla. Cala, cala. No fe. ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Mira! ¡Lo he encontrado! ¡Ay, lo he encontrado! ¡Ay! ¿Has encontrado una lápida enterrada en el barro? Mira a ver lo que dice. ¡Nulu! 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 Ya basta, Anulu. Aquí yace Jonathan Foster, que buscó el tesoro con Brady Culpíper y murió el 16 de marzo de 1950. ¿Ves lo que pasa cuando buscas un tesoro que no existe? Sí, pero... pero esto prueba que hay más gente que piensa que existe. El que Foster haya muerto no prueba que Culpíper también haya muerto. Culpíper murió el 17 de marzo de 1950. Al día siguiente del otro. ¡Nulu! 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 Esto no hay quien aguante. Prefiero la lluvia. No sé qué decirte. Cuando llueve hay demasiada humedad para mí y cuando hace sol siento demasiado calor. Vamos, Charlie. No es fácil encontrar un tesoro escondido. Sí. En cambio es fácil encontrar idiotas como tú. Seguiré acabando. Estamos cerca. Lo presiento. ¿Jefe? ¡Baja, Nulu! No tiran contra él. Yo decir, primero ir for captain. Soldado japonés, no gustar y disparar. ¿Cuánto explosivo tiene? ¡Oh, mucho explosivo japonés! Tenemos problemas. ¡Bum, bum! Tú baja de ahí o el boom te va a cegar la cabeza. ¡Oh, no! ¡A Nulu no! ¡A Nulu no! Según el mapa de mi tío, adivina dónde está el tesoro. Justo debajo del fuerte del kamikaze. Se llama Kamazuka y a mí no me interesa. Te lo regalo. ¿Estás dándote por vencido? Ya que estamos tan cerca, pensé que eras más afecto a descubrir tesoros. ¿Eh? Pues no soy muy afecto a que me den un tiro en la cabeza. No. El hijo del sol naciente piensa que la guerra continúa. Y no estoy para molestar a alguien que nos ha odiado por 30 años o más. Podríamos decirle que la guerra terminó. Tal vez nos mataría, además de suicidarse. Hablar con alguien que te rocía de plomo sería nefasto. Yo sé cómo pueden hablar con Kamazuka. Ustedes, salvarnos de los piratas. Les daremos tanque con cañón. ¿Dónde está Anulu? ¡Anulu! 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 Lleva a él y a él a dónde está el cañón. No, no, mamá. No, no, no. Sí, mamá. Sí, mamá. ¡Vale, javale! ¡Oh, banana! ¡Banana sabrosa! Sí, maravillosa. ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo voy a saberlo? Siempre está hablando de banana. Tú también, gordo. ¡Apo! ¡Tanque! ¡Tanque! Mira eso. ¡Mmm! ¡Wow! Mira nada más. Un tanque japonés. Kamazuka ya no podrá detenernos. Eso es seguro. ¿Ah, sí? ¿Quién echará a andar esta hoja lata? Ese no es el problema, gordo. ¿Quién va a conducirlo? Como están las cosas, eso será fácil. Súbete y haz lo que diga. A la orden, capitán. ¡Silencio! Sí, meterse al tanque muy poderoso. Sí, vamos. ¡Oh, tanque no! Kamazuka enojarte mucho. ¡Mucho! ¿Cómo se ve por dentro, eh? Pues no se parece a un auto. ¡Eso es un tanque! Creo que de aquí se conduce. Ojalá y las espreas no estén tapadas y haremos que camine. ¿Cómo puede haber estrellas aquí? Está el giroperno. ¿El qué? Es una manivela para dar vuelta al motor, enano. ¿No pudiste haber dicho manivela? Nomenclatura. Tiene que usarse la palabra correcta. ¡Anulu! ¡Giroperno! ¡Calla! ¿Para mí? ¡Para ti! ¡No intercambiamos regalos a origen! Todo listo ahí adentro. ¿Estás en el asiento del conductor? ¡Soy en él! ¿Ahora qué? ¡Abre el abasto de combustible! ¿Dónde está? Está bien, está bien. Todo está escrito en japonés, Charlie. Muy bien. ¡Listo! ¿Para qué? ¡Adelante! ¡Estoy acelerando, pero no se mueve! ¡Quita el pie del freno! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A un lado, enano! ¡Muévete! De acuerdo, gordo. Sigue siendo el capitán y das las órdenes. ¡Eh! Esto es el cañón. Ah, el cañón del Colorado, ¿verdad? Simpático. Y esto es motor uno y dos. ¿Listo? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, yo voy! ¡Aprende, seca, vos! ¡Mato! ¡Donald! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡No es a Lulu! ¡Quiere que le abras! ¡Abrir! ¡Derecha! ¡Derecha! Dice que tenemos que ir a la derecha, gordo. ¿Oíste? ¡Ya oí! ¡Abran, cadabra, leche de cabra! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Mile chip, querrita! ¡Mile chip! ¡Bala, usted fue a la guerra! ¡Y no me quiso llevar! ¡Y no me quiso llevar! ¡Bala, usted fue a la guerra! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Invasores! ¡Invasores! ¡A esconderse! Allí está. Es el supuesto fuerte que Brady trazó. Pero, ¿cómo sacaremos al Hijo del Sol naciente de ahí? ¡Anulo! ¿Qué hay dentro del fuerte? Muchas armas dentro. Grandes municiones. ¡Pum! ¡Oh! ¿Línea ocupada? ¡No! ¿Qué ves, enano? Nada aún. Ah, ahora está saliendo. Puedo ver el ánico de sus ojos. ¡Ahora nos estamos mirando a los ojos! ¡No! ¡Enemigo! 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 ¿Qué hace ahora, enano? Está subiendo a la torre. ¿Por qué no le disparará al tanque? ¿Por qué piensa que es japonés? ¡Oh! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Oh! ¿Con qué japonés, eh? No sé qué pasó. ¡Aaah! ¡Esperar! Él también. ¡Y yo! ¡Oh! ¿Por qué dispara? No sé. ¡No! ¡Fuego! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Bomba! Son granadas. ¡Ay! ¡Uf! ¡Otra bomba! ¡Ah! ¡Atrás! ¡A la bomba! ¡No! Mete un proyectil y empieza a usar el cañón. ¿Qué? ¡Que lo uses! ¡Andando! ¡A la orden, capitán! ¡Ríndate! Capitán, una pregunta. ¿Cuál es el gusto de estos? ¡El grande! ¡A mí también! ¡Oye! ¡Estoy listo, forro! ¡Digo, capitán! ¡Estoy listo! ¡Qué pasa! ¡Lo digas! ¡Estoy listo! ¡Ahora! ¡Dispara! ¡A la! ¡A la! Misión cumplida. Oye! Sí. Enano, ¡una granada! ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¡Alto! ¡No municiones, Yankee! ¡Banzai! 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 Dejen de jugar a la guerra. ¿Dónde, Kamazuka? ¿Dónde, Kamazuka? ¿Dónde, Kamazuka? ¡Ah! ¿Dónde ir, papi? ¡Invasó el Yankee, traer tanque! ¡Oh, papá! ¡Gran guerrero! Yo soy guerrero. Sí. Pero me derrotaron porque venían en tanque. ¿Cómo lo consiguieron a Nulu? ¿Quién se los dio? ¡Yo, papá! ¡Yo, papá! ¡Yo, dar el tanque! ¡Ah! ¡Fue mamá! ¡Fue mamá! ¡Dijo dar el tanque! ¡Es vudú! Parece que es su hijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Desafortunadamente. Sí. Hace cuarenta años, mamá era hermosa. No como hoy. Mamá todavía hermosa. Cuando quedar solo en la isla, yo buscar compañía como todo hombre honorable. Nos reuníamos todas las noches, mamá y yo. A la orilla de un palmar, cerca del río y... Y resultó a Nulu, ¿eh? Yo lo desconocí. Demasiado idiota. ¡No decir eso! ¡Sentir feo! Y ahora también estar deshonrado. Les pido disculpas para irme de su presencia. Puede ser que te sientas mejor. Sí. Papi, regañar a Nulu. Bueno, gordo, empecemos a acabar. Acabar cuando empezamos. Dime. ¿Tu padre es capaz de...? Sí. Está como una cabra. Papi, papi. No. No, no, papi, no, cabra. No. ¡Eh! ¡Suelta eso! ¡Dale mi sable! ¡Yo deshonrado! ¡Y de querer morir! ¡Pero no te pongas besado, Kamazuka! ¡Qué pedo escogido! La guerra acabó hace 36 años. Y ahora los americanos y los japoneses son amigos de toda la vida. ¡Mejor muerte que deshonor! ¡Tengo que cumplir antigua ley de samurái! Los samuráis han pasado la historia. Los samuráis ahora hacen cosas más prácticas. Mira, relojes como este, electrónicos con musiquita, sanyo. ¿Sanyo? ¿Pero cómo? ¿Es posible que el capitán sanyo fabricar relojes? ¡Yo ser muy, muy, muy grande amigo del general Tachitue! ¡Ah, Tachitue! Ahora es una marca de lavadoras centrifugadoras sintéticas. ¿Tú saber cuál fue el final del sargento Kasutu? No, a Kasutu no le conozco. ¿O sí? Mira, paliducho, para tu conocimiento te diré que el Japón es hoy el primer país industrializado del mundo. Y sus productos son famosos. Radios, transistores, coches... ¿Conocerlos Toyota? Toyota no. Yo te metía con ese nombre. ¡Famosísima geisha! Pues ahora están las geishas, hacen transistores. ¡Ah! Entonces... ...yo combatir tantos años por un Japón relojero como un loco. ¡No quiero, no quiero! ¡Vamos, hombre, vamos! ¡No te lo tomes tan a pecho! ¡Ven fuera que te doy un poquito el aire! ¿Qué? ¿Estás buscando petróleo? ¡Hala! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Kamazuka, no sabes dónde estará... ...el tesoro escondido exactamente. Dímelo. ¿Tesoro escondido? Ya ves, él dice que no sabe nada de ningún tesoro escondido. Vamos, Kamazuka, por favor. Sé que está aquí en algún lado. ¡Dímelo! ¿Por eso vinieron aquí? Claro que para eso vinimos. Creo que yo sé de qué están hablando. ¡Síganme! ¡Con aquel placer! ¿Dónde? ¿Dónde? Hace muchos años, esta puerta siempre cerrada. Cuidada por dos guardias. Pero ahora, no más guardias, así que dije. Uno, dos, tres, ábrete sésamo. Ustedes, síganme. ¡Oh, Dios! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Aquí vienen! ¿Esto es lo que están buscando? ¡Vaya! ¡Gordo, el tesoro! ¡El tesoro, gordo! ¡Lo encontramos! ¡El tesoro! ¡Es el tesoro, el tesoro! ¡Kamazuka, el tesoro! ¡Gracias! ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡Ay! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! ¡No! Enalo, encuentras el tesoro y te desmayas. Con todo este dinero. ¡Cientos! ¿Qué digo? ¡Cientos! ¡Miles! ¡No, no! ¡Millones de dólares! ¡No, no, no! ¡Billones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no te servirán! ¿Qué? ¿Qué dices? Que no nos servirá. Podemos meterlo al banco y vivir de los intereses toda la vida. No hay bancos en Bongo Bongo y no se puede abandonar la isla. ¿Qué tal? Podríamos construir una balsa. No, no, no. Continente demasiado lejos para balsa. ¡Imposible! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Voodoo! ¡Uh! ¡Un águila! ¡Como pájaro en la pantuca! Mira hacia abajo. Sí, lo veo, lo veo. De acuerdo al mapa es Bongo Bongo. Sí, la famosa isla del tesoro de Brady. Más vale que lo sea o deseará estar muerto. Sí, si es que ya lo está. Lo tuve que convencer. Sí, pero le rompiste el brazo izquierdo. Bueno, si le hubiera roto el derecho, no hubiera podido dibujarnos otro mapa. Sí, pobre Brady. No, no, no puedo creerlo. Es Frisco. ¿Los conoces? Que sí los conozco. Eran los sujetos que me perseguían cuando tuve que esconder mi barco, gordo. Será como echarte a los tiburones de nuevo. Sí. Muy bien, muchachos. Vamos por el dinero y nos largamos de aquí. Ven, a trabajar. Déjame salir. De acuerdo al mapa, el fuerte está atrás de esas palmeras. Muévanse. Estos tipos matan por nada. ¿Cómo vamos a defendernos sin más municiones? Eh... Eh... Tal vez no nos hagan falta. ¿Qué? Ah, Nulu. Tengo una idea. No se separen. El camino indica que es por aquí. ¿Siempre al norte? Sí. No te olvides que Brady era un loco. Ya basta. Sigan caminando. Ya son menos de 100 metros. No veo a nadie. Así está mejor. Sí, pero manténganse alerta. Hola. ¿Qué estoy? Anulo yo, anulo. No disparar. Anulo, voodoo. Ustedes buscar tesoro. ¿Verdad? ¿Qué diablo sabes tú del tesoro? Oh, yo saber. Mirar. Esta debe ser la copia que le dio Brady a su sobrino Alan. Sí, Alan, tesoro muy grande. Está con él. No, no, no. Detente. Eres un buen muchacho, ¿verdad? Sí, Anulo, buen muchacho. Sí, yo soy igual que tú, muy buen muchacho. Sí, buen muchacho. Y ahora dinos dónde está el tesoro, ¿eh? Yo decir, sí. Sí. Y tú podrás saborear la fabulosa herencia americana. Oh, buena medicina. Sí. Buena para los gallos. Sí. Vení. Sí, muéstranos el camino. Este aprende demasiado raro. Síganlo. ¿Cuál es la prisa, jefe? Oigan, venga a correr. ¿En dónde está el famoso tesoro? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Sigan corriendo! ¡Síganlo! ¿A dónde? ¡Síganlo! ¡Corran! ¡Esperamos! ¡Corran tras él! ¡Corran aquí! ¡No! ¡Listo, papá! ¡Camazuca! ¡Alto ahí! Las manos en la cabeza. El gatillo de esta arma es algo flojo. Lo siento, malvados. La aventura terminó. Llegamos primero. ¡Eso ya lo veremos! ¡No sabía! ¡Sí hay tesoro! ¿Qué piensan? ¿Que vinimos a vacacionar? Los espera una linda jaula allá en la aldea. ¡Sí! ¡Aldea! ¡Alolo, hijo mío! ¿Tú saber qué hacer? ¡Sí, papá! ¡Ojo rasgado! ¡Ojo rasgado! ¡No! 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 ¡Oh, hijo! ¡No! 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 Gracias, porque mamá y papá a casarse. Ahora, ¿qué van a hacer? Embordarnos para el sacrificio. Papá, Kamazuka, habla Alan. A ti, no. ¿Puedo pasar, majestad? Kamazuka, ¿querían verme? Pensé que los recién casados preferirían la soledad de la primera noche. Mi adorado esposo desea hablar contigo. Ah, sí, claro. ¿Qué hay? Díselo. Estos son órdenes secretas del coronel Tarunda para abrirse cuando fuerte evacuado. Y ahora yo abrí. ¿Y qué dice? Dice que el dinero no vale ni el papel en que está impreso. ¿Qué? Es falso. ¿El dinero no vale? No vale nada. No poder comprar ni siquiera hamburguesa. Oh, mamá, no es posible. ¿Qué voy a decirle a Charlie? Va a matarme. No sé qué hacer, mamá, realmente. No desesperes, muchacho. Has hecho mucho por nosotros, enano, y te damos un tesoro. Muchacho, nos sentiríamos contentos si tú aceptas regalo de corazón. Gracias, mamá. ¿Qué es? Es nuestro único tesoro, pero es tuyo. Gracias, Kamazuka. Gracias, mamá. Pero, por favor, no le diga nada a Charlie de él. Estoy seguro que no va a importarle si me quedo con este tesoro, como recuerdo. ¿Tú te vas de la isla? Creo que sí. Pero sin él, espero. No, no se van a quedarse aquí. Yo no sería capaz de separarlos jamás. Oh, Kamazuka, ha pasado tanto tiempo. Dame un besito. Un besito chiquito. Un besito chiquito. Un besito chiquito. Anda, sí. Enano maldito víbora ponzoñosa. Pensabas hacérmela buena. Estimado traidor, me llevo el tesoro para reponer la pérdida de mi barco. Además, por todos los problemas que me has causado. Me voy y espero nunca volver a verte. El hermoso gordo. ¿Charlie? Charlie. ¿Bongo, bongo? No entendí la última palabra. ¿Tú para irte? Sí, más vale solo que bien acompañado. Primero tú dar un beso a Alba. ¿Quieres un qué? ¡Beso! Un besito. Un beso de despedida dijiste, pero... Chao, chao, bambina. Sayonara. Adiós. Bye, bye. ¿Charlie? Oh, no. Charlie, ven. Me tendré que sacrificar de nuevo. Charlie, hula muy triste porque Charlie irse de isla. Oh, pero es temporal. Estaré de regreso antes de que puedas decir adiós, hermoso Charlie. Primero Charlie dará a hula un queso. No se dice queso, se dice beso. Oh, Charlie. No me tientes, satanás. Adiós. ¡Espera! ¡Charlie! Está bien que soy guapo, pero no me lo van a creer. ¡Charlie, espera! Por favor, antes de ir, darme un seso como prueba de amor. ¿Un seso? ¿Queso? Bueno. Hasta luego. Tengo dinero en el mundo. 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 Tengo dinero. Tengo dinero en el mundo. Tengo dinero. Hola, hola, probando frecuencia de radio Me escucha alguien, contesten por favor, cambio Hola, hola, ¿escuchan esta frecuencia? Aquí el portaviones Forrest Denos su posición e identificación, por favor Hola, temo no recordar las claves de este avión, ni su posición Está aproximadamente a 150 kilómetros de distancia Deben bromear ¿Qué? No, solo miraba el indicador de combustible y no creo que me alcance ¿Podrían ustedes acercarse un poco? ¿Por qué despegó si estaba abajo de combustible? Me equivoqué ¿De dónde salió? Bueno, eso es fácil Salí de la isla de Chowkee no hace más de 25 minutos La pista de Chowkee fue destruida en la última guerra mundial Más vale que empiece a decirnos la verdad Mi avión es anfibio Aterriza en el agua Adiós ¿Y mi cerveza? Aquí la tengo Oye, maldito traicionero Charly, no puedes pedir que me vaya, no tengo paracaídas ¿Cómo es posible que te hayas subido? No, 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 no me digas Ya sé, hiciste que esas verdades me siguieran para que tú pudieras subir primero Ibas a abandonarme en esta isla casi desierta para irte con todo ese dinero Que por cierto, dicen que es falso ¿Cómo está eso? Que es falso, de mentira, no sirve, es falsificado Después de lo que pasamos, ¿es dinero falso? Gordo, no es mi culpa Al gobierno se le ocurrió la brillante idea de inundar al Japón con dinero falso cuando la guerra Te voy a destrozar, maldito enano, hijo de víbora El avión, el avión No tienes vergüenza, enano, culpar al gobierno Míralo de este modo, cuando el gobierno se entere de lo que hemos descubierto nos darán una medalla, una recompensa El gobierno nos dará una medalla Claro que sí, nosotros entregaremos el dinero a la marina y evitamos que esos sujetos malvados se los llevaran, ¿no? Verás que seremos unos héroes Vamos, Charlie, llama al presidente Hola, Charlie, Alan ¿Qué? Está entrando una interferencia de otra banda Hola, Charlie ¡Habla, Kamazuka! ¡Charlie, Alan! ¡Kamazuka hablando a Charlie, Alan! Espero que me oigan en el cielo Piratas malos regresar a isla También gánsteres en jaulas libres ¡Ellos quieren tesoro! Yo digo no tener tesoro Ellos decir tener tesoro Por favor, decirles que no hay tesoro Ellos decir que matar a niños y mujeres Hola, hola Charlie, Alan ¿Me escuchan? ¿Qué tratas de lograr, Pumanchu? Habla claro Es Frisco Te largaron sin el tesoro, ya lo sé Estás haciendo tiempo Si no hablas, te cortaré la garganta Te volaré los sesos, ¿entiendes? Escucha, Frisco El dinero está con nosotros Así es que deja en paz a esas personas Tranquilo Nosotros recogemos su señal Pero su radio no es tan potente para oírnos ¿Qué podemos hacer? No podemos abandonarlos así No, no creo que debamos Atención, Guardacostas Atención, Guardacostas No tengo casi combustible Así que trataré de regresar a la isla Ah, por cierto Encontramos algo que tal vez les interese Cambio y fuera Gordo Sé que no me importa ¿Pero tenemos suficiente combustible para regresar a la isla? No ¿No? Quedará en unos dos galones, pero Creo que es suficiente para planear ¿Para planear? Sí ¿Cómo las aves que aletean? Mira que hermosas gaviotas Aleteando para poder aterrizar tranquilamente Giran su cola a vavor y estribor estos marinos alados El viento es su amigo Y el pensamiento su instinto El viento El instinto Las alas Las aves tienen alas para volar Pero a nosotros, ¿qué nos va a dar las alas? Si eso no funciona Lo de planear Nuestros ángeles de la guarda ¿O me equivoco? ¡Ah, no, no, hijo mío! ¡Tú sabes morir como un gran guerrero! ¡María, mamá! ¡Cállate! Y eso va para ti también, cabeza de bola de villar y para el tonto de tu hijo Tú abusas porque Charlie y Alan no están aquí para ayudar ¿Ves esta arma? Es la única que queda en toda la isla y está cargada Tiene seis balas adentro Las probabilidades están conmigo ¡Ah, no, no, bomba, bomba! Y ahora, solo quedan dos balas Una para ti y otra para tu hijo el platanero ¿Quién, Dios? No te preocupes, hijo Alan y Charlie vendrán para salvarnos No, vamos a morir, papá ¡Bum, bum, muertos! ¡Bum, bum, 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 bum ¡Deprisa! ¿Qué esperas? ¡Enano! ¡Una, dos! ¡Aquí estoy! ¡Détenme! Te lo agradezco, pero me falta uno para mí. ¡Gracias! ¡Que ven! ¡Chally, chally! ¡Son dos! ¡Por anulo, por favor! ¡Creo que perderé a mi nuevo hijo! ¡Anulo! ¿Estás bien, amigo? ¡Oh, Dios! ¿Puedo hacer algo por él? ¡Sí, sí, sí! ¡Zape! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Papá, no! ¡No! ¡Anda! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Adiós, Rosita! ¡Anulu! ¡Anulu! ¿Qué haces en jaula de mujeres? ¡Qué vergüenza! No vergüenza, mamá. ¡Anulu, hombre, fuerte! ¡Anulu, Kazuma! No, Kazuma no, mamá. ¡Anulu, Kazuma! ¡Anulu! ¡Ay, estas es... ¡Manasiado! ¡Las hacen como antes! ¡Ay, no den los pies, no den los pies, por favor! Está bien, en las manos. ¿Listo? ¡Listo! ¡Rateños, vamos! ¡Vamos, Rateños, hombres! ¡Vamos! ¡Vaya por ellos! ¡Vamos, Rateños! ¡Vamos, Rateños! ¡Aquí a los, Rateños! ¡Aquí a los, Rateños! ¡Suprisa! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ahhh! 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 Ustedes... ...posen por aquí! ¡Qué, qué, qué! Que no me vean, que no me vean sin peluca Que no me vean sin peluca Ay, no, qué pena ¿La vanidad, Rudo? Sí Ese era un gran honor Gracias, Alan y Charlie Mamá agradece a ustedes por su bondad Y desea ofrecerles a sus tres hijas Quiero Un tres para dos, eso va a ser un problema Qué gran idea, se me ocurrió hablarle al guardacostas Te lo dije Te lo dije yo Escuche, nos llevaremos estas preciosidades Y el tesoro, ustedes vayan a esconderse Para que no puedan verlos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Ellos verán una isla desierta y no los molestarán jamás ¡Ah! Alan es sabio y Charlie es un profeta ¡Ah! Un grande beso, ¿sí? Grande beso Sí, sí, beso Alan Charlie Ahora todos ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! Yo quiero decir muchas gracias, grandes guerreros Pero yo quedarme en isla Porque su mundo hace sentir enfermo Balajú se fue en la guerra y no me quito llevar Simpático el Hijo del Sol, ¿eh? Ay, ay, ay Oye, enano ¿Estás completamente seguro sobre esto? ¿Seguro de qué? De tener que entregar los billetes a los militares Claro que estoy seguro Oh, no Son falsos Gordo ¿Quieres que piense que tú, panzón, piensas algo que no deberías pensar, eh? Es un dicho que dicen que he dicho, pero no lo he dicho Y si lo hubiera dicho, muy bien dicho Bien dicho Doscientos sesenta y cinco millones Doscientos setenta millones Y doscientos ochenta millones Doscientos ochenta y cinco millones Es un privilegio para mí ser el primero en felicitarlos Han mostrado mucho valor y... Digámoslo de una vez, bastante honestidad De la buena Sí, señor Gracias, mayor Pero cualquier ciudadano decente hubiera hecho lo mismo Papel sin utilidad ¿Oíste eso, Walters? A esto le dicen papel sin utilidad A mí no me importaría tener un poco, aunque sea de recuerdo Por favor, no va a decirme que este dinero es verdadero, ¿sí? Desde luego La Marina lo ha buscado por años Hubieran sido malas noticias de haber caído en manos equivocadas ¿Cuánto es? Trescientos millones cuatrocientos setenta mil novecientos veintitrés dólares americanos Perdón, ¿cuánto dijo que hay? Y no son falsos ¿Y no son falsos? Durante la guerra El alto mando corrió la voz de que el dinero era inservible Afortunadamente el gobierno japonés lo creyó y lo abandonó aquí Era la paga de la onceava flota Debió recibirla hace cuarenta años Solo había un hombre que sabía de ella, un sujeto llamado Brady Sí, Brady Sí, él combatió en esta zona, pero nunca reveló el secreto Por cierto, haz un memorándum Tenemos que encontrar a Brady Lo que hizo merece una recompensa Sí, merece una recompensa Gracias otra vez, señor O'Brien No podemos publicar que usted nos avisó, es confidencial Pero estoy seguro que cuando el presidente lo sepa, querrá felicitarlo en persona ¿Charlie? ¿Qué? ¿Sucede algo malo, señor O'Brien? No, no, solo está muy emocionado por todo esto Si gustan, puedo llevarlos Claro, muchas gracias Tengo unas cosas que hacer aquí y él también ¿No es cierto? Bueno, quise decir sí, pero en realidad no Muchas gracias Entonces, vámonos Bien, caballeros Llévenselo 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 ¡Gracias! ¡Detente, maldito hijo de víbora! ¡Maldita raza mezquina! ¡Detente! ¡Te voy a dar un coco! ¡Ven! ¡Baja de ahí, maldito enano! ¡Espera a que te atrape! ¡Déjame ayudarte, gordo! ¡Detente, miserable! ¡No! ¡Tienes odio en los ojos! ¡Y también en mi corazoncito! ¡Somos de amigos, gordo! ¡Nunca he sido tu amigo! Mayor, mire lo que encontré. No creo que valga mucho. Pero les pertenece a esos dos sujetos. Me enviaré al Museo de Antropología de Washington de su parte. Ahí lo evaluarán. ¡Sí, señor! ¡Miren, muchachos! ¡Bonita, ¿verdad? En mi casa tengo una igual. You got no more. You got your freedom if you roam alone. Ya viste, gordo. Ídolo Primitivo del Pacífico, siglo XV antes de Cristo, donado a este museo por dos protagonistas desconocidos de una increíble aventura en el Pacífico del Sur. ¿Valor estimado? ¡Diez millones de dólares! Eh, como se dice, ¿y trova un amigo? ¿Trova un tesoro? Sí. O no. El director y toda la producción sinceramente agradecen a las personas y a las autoridades de la isla por su generosa colaboración durante el rodaje de esta película. Y Judas, solemnemente, jamás regresar o revelar a nadie el sitio de este último paraíso viviente. ¡Suscríbete al canal!